...un propósito. ¿Cuántos sabemos que hemos sido creados con un propósito? Amén. Dígame con fuerza. Amén. 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 ¿Cuántos hemos entendido y tenemos en claro cuál es el propósito por el cual hemos sido creados? Amén. Amén. Aleluya. ¿Para qué hemos sido creados? Para la gloria. Gloria al Señor. Sí. Ese es el propósito original que hemos sido creados. Gloria a Dios. Para la alabanza de su gloria. Yo quiero que tomemos una base bíblica para lo que vamos a hablar en esta mañana. Dije que habíamos titulado el mensaje Creados con un propósito. Amén. Y vamos a leer Efesios capítulo 2 y verso 10. Y luego vamos a leer Efesios capítulo 1 y verso 6. Lo tenemos en Efesios capítulo 2 y verso 10. Dice así la palabra de Dios dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes mano para que anduviésemos en ellas. Ahí se escrita Efesios capítulo 1 y verso 6. O mejor lo leemos desde el 4 para que lo entendamos un poquito más. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amante. Por amor, Dios y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Por amor, Dios y amén. ¿Para qué hemos sido creados? Para alabanza de su gloria. Hay mucha gente que no ha comprendido con qué propósito ha sido creada. Gente que no ha entendido con qué propósito Dios lo ha formado, Dios lo ha creado. Muchos no han entendido con qué propósito Dios los ha limpiado, los ha perdonado, los ha salvado. Muchos no han entendido con qué propósito Dios los tiene en la iglesia. Porque muchos tienen el concepto que servir a Dios es a través de un ministerio. O a través de un cargo, a través de un nombramiento. O a través de tocar un instrumento. Pero a Dios le podemos servir de muchas formas. A Dios le podemos servir de muchas maneras. Y aquí el apóstol Pablo, hablándole a los especios, dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque el propósito original con que nosotros hemos sido creados es para alabanza de su gloria. Entonces, cuando dice que hemos sido creados con ese propósito original para alabanza de su gloria. Hay una forma con la que nosotros podemos darle alabanza a Dios. Porque muchas veces pensamos que darle alabanza a Dios es solamente pasar aquí al frente y cantar un canto. Muchas veces que pensamos que darle alabanza a Dios es cuando tenemos una voz elocuente. Una voz bien profesional para cantar a Dios. Pero nos equivocamos porque no es solamente cuando tomamos el micrófono o cuando estamos detrás de un teclado que nosotros le damos alabanza a Dios. A través de nuestras buenas obras, nosotros alabamos a Dios. A través de un buen testimonio, nosotros exaltamos a Dios. Nosotros glorificamos a Dios porque no se trata únicamente de venir a cantar a este lugar. Es decir, le estoy dando alabanza a Dios. Y afuera usted tiene un mal testimonio. Allá afuera usted tiene un mal comportamiento. Entonces, usted no glorifica a Dios. Sino usted es una piedra de tropiezo. Usted es alguien que, esa persona es alguien que pisotea la sangre de Cristo y que lleva vergüenza al nombre de Cristo. Pero dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y cuando somos creados para alabanza de su gloria, eso quiere decir que nosotros hemos sido creados con el propósito que podamos obrar bien. Que podamos obrar y movernos haciendo buenas obras. Entonces, si nosotros queremos, es el propósito de Dios. Entonces, quiere decir que lo que tiene que ir delante de nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tiene que ser el amor, la justicia y la misericordia. Porque así es como nosotros le vamos a dar alabanza a Dios. Así es como nosotros vamos a glorificar a Dios. Y no solamente dice que a través de las buenas obras nosotros glorificamos a Dios. No solamente a través de las buenas obras nosotros le damos gloria, le damos alabanza a Dios. Sino que también, incluso los que nos critican a través de nuestros testimonios, ellos también le dan gloria a Dios. Le dan alabanzas a Dios. Por eso es que es importante que nosotros podamos obrar y tener buenas obras. Porque tenemos el concepto, los cristianos, tenemos el concepto de que la salvación no es por obra y por eso no hacemos obras. De ninguna manera la Biblia está tratando de quitar que nosotros hagamos obras. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos invita y nos exhorta a que nosotros podamos obrar, podamos tener obras. Hemos sido creados para buenas obras. Para eso hemos sido creados, para buenas obras. Entonces, pero pensamos que como la salvación es un regalo de Dios y que con obras no compro la salvación, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos el compromiso, la responsabilidad de hacer buenas obras. Porque acuérdense que un día incluso estaremos ante el Tribunal de Cristo para que la obra de cada uno de nosotros allí va a estar presente, allí va a estar y va a tener que ser probada y va a tener que ser pasada por el fuego para ver si esa obra que nosotros hicimos, ¿por qué la hicimos? Porque aquí nosotros no sabemos si el que predica, ¿por qué predica? Aquí nosotros no sabemos si el que toca, ¿por qué toca? Aquí nosotros no sabemos que el que canta, ¿por qué canta? Que debe de ser para glorificar a Dios, que debe de ser para exaltar a Dios y gloria a Dios. Y yo no estoy en contra de los músicos ni en contra de los que cantan. Lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros muchas veces no conocemos los motivos por los cuales se hacen las cosas. Debemos, como siempre lo he dicho, debemos de tener los motivos correctos para hacer las cosas. Y el motivo correcto debe ser el amor que tenemos a Dios, el que nos debe de impulsar a hacer las cosas. Y cuando es el amor de Dios el que nos impulsa a hacer las cosas, nosotros lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto, no lo hacemos quejando, porque si usted se va a quejar mejor entonces no haga nada. Sí, porque si usted va, usted sale a evangelizar, hermano, usted sale a evangelizar, usted sale a repartir un tratado, pero viene aquí bravo a regañar a los que no salen, entonces mejor no vaya. Porque si lo que usted hace, hágalo para glorificar a Dios. No lo haga para sentirse que usted es el único que está haciendo algo y que los demás no están haciendo nada. Porque cuando las cosas nosotros las hacemos por amor a Dios, entonces yo me capto y yo vengo aquí a echarle palo, a decirle a aquellos que no van, porque mucha gente hace las cosas, pero para encarar a los demás, porque ellos no lo hacen. Entonces, esos no son motivos correctos, porque cuando tenemos los motivos correctos por los cuales nosotros hacemos obra, es porque amamos a Dios, es porque tenemos amor a la obra de Dios, porque tenemos amor para las almas. Esos son los motivos correctos. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos como para quién? No, que lo hagamos como para Dios, incluso no te debería ser molesto que el patrón te quite de línea y te ponga en otra línea a hacer otro tipo de trabajo que tú no estás acostumbrado a hacer, porque tú dices, lo voy a hacer como para Dios. Y cuando tú lo haces como para Dios, te va mejor, es mejor. Pero como cuando muchas veces hacemos las cosas, a veces no las hacemos como para Dios. Pero debemos de nosotros estar conscientes que a través de las obras, nosotros le estamos dando gloria a Dios. Por lo tanto, debemos de hacerlo con amor, debemos de hacerlo con alegría, debemos de hacerlo con regocijo y debe de haber de nosotros esa satisfacción de que lo estamos haciendo para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, no esperamos los halagos de la gente, no esperamos los aplausos de la gente, no esperamos los reconocimientos de la gente, porque lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, lo estamos haciendo para honrar a Dios, lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Pero cuando nos quejamos que no nos reconocen lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos, es porque no lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para nuestro ego, para nuestro yo, para nuestro orgullo, para nuestra vanidad, para nuestra vanagloria para nuestra jactancia, para nuestra soberbia pero cuando lo hacemos para Dios a mi no me molesta que no me celebre en el día del pastor hermano, ahorita no me celebre en el día del pastor a mi no me molesta eso ¿sabe por qué? y no es que me estoy quejando, no, porque yo lo que hago, lo hago lo hago para Dios y yo no espero reconocimiento de la gente, yo no espero reconocimiento y que con esto no estoy diciendo que no es bueno el reconocimiento porque la Biblia dice que reconozcamos a los que trabajan en el ministerio que reconozcamos a los que trabajan en la obra de Dios, dice así o no lo dice la Biblia, claro que si así lo dice, yo no me estoy quejando y tampoco me estoy oponiendo, lo que estoy diciendo que no me incomoda, no me molesta ¿por qué? porque lo que lo que hago, lo hago para Dios lo hago para honrar a Dios y sé que lo que hago en el corazón un día cuando me vaya de esta tierra yo voy a encontrar mi recompensa en el cielo y esa será mi mayor satisfacción esa será mi mayor recompensa y mi mayor satisfacción entonces debemos debemos de glorificar a Dios a través de las obras y dice aquí el apóstol Pedro en el capítulo en el capítulo 2 y el verso el verso 12 miren lo que dice amados estaban en el primero en el segundo sí, en el primero pero dos dos catorce estaban en la otra parte lo vamos a leer desde el 11 amados yo ruego como hay trajeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras es lo que decía que nosotros hemos sido creados con el propósito con el propósito para que hagamos buenas obras porque a través de las buenas obras nosotros le damos gloria a Dios porque a través de las buenas obras nosotros glorificamos a Dios y no solamente nosotros le estamos dando gloria a Dios a través de tener un buen testimonio de tener una buena conducta de ser un buen trabajador de ser un buen ciudadano no solamente nosotros le estamos dando gloria a Dios sino aquellos que murmuran de nosotros aquellos que nos señalan y nos critican pero al ver las buenas obras en nosotros ellos mismos dicen que glorificarán también a Dios aunque quizás ellos no lo digan en público pero van a glorificar a Dios al ver el testimonio de usted al ver el testimonio mío al ver las buenas obras que nosotros hacemos ellos también van a glorificar a Dios así que no solamente podemos darle nosotros gloria a Dios a través de las buenas obras sino que también a través de las buenas obras nosotros provocamos que otros le den gloria a Dios oiga porque qué bonito se oye cuando alguien dice oiga me gusta el testimonio que tiene esa persona en el trabajo me gusta su manera de ser pero cuando se escucha decir oiga voy a hablar con el pastor porque dice que esa fulana de tal la ponen Dios quiere en la iglesia pero miren aquí cómo 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 se porta aquí en el trabajo yo dijo una mujer no es una hermana aquí en la iglesia si no no lo dije de esas hermanas y de esos hermanos aquí no hay yo sé que ustedes allá en su trabajo glorifican a Dios a través de buen testimonio a través de del sometimiento que tienen y ustedes glorifican a Dios dijo una impía voy a ir a la iglesia dijo le voy a ir a poner queja al pastor que a esa mujer dijo no la anden poniendo de un tiempo y que cristiana va a ser imagínese entonces pero más sin embargo se oye bonito cuando cuando los mismos impíos reconocen y dice ese sí da en algo en el iglesia ese sí dice da testimonio que es cristiana o esa mujer sí da testimonio que es cristiana porque a través de las buenas obras que nosotros hacemos nosotros glorificamos a Dios y también otros glorifican a Dios y con ese propósito es que nosotros hemos sido creados el hombre no ha sido creado para que se vende del que lo del que lo ultraja el hombre no ha sido creado para que viva para que viven el placer para que viven el pecado el hombre no ha sido creado para que se prostituya la mujer no ha sido creada para que se prostituya el hombre no ha sido creado para el pecado el hombre ha sido creado para que ande en buenas obras para eso hemos sido nosotros creados para buenas obras aleluya el que dice que no sé cuál es mi propósito no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida ya se lo estoy diciendo ya usted lo sabe ahora usted ha sido creado para buenas obras para eso hemos sido creados nosotros para que andemos en buenas obras para eso hemos sido creados en primera de pedro capítulo 4 también dice esto porque nosotros hemos sido creados para buenas obras lo voy a leer desde el 1 primera de pedro capítulo 4 del 1 al 11 vamos a leer bastante pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también adermados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios que nosotros vivamos haciendo buenas obras que ya no vivamos en las concupiscencias de la carne que ya no vivamos en esos deseos de la carne que antes que antes nosotros teníamos sino que ahora podamos vivir en el propósito de Dios conforme a la voluntad de Dios y dice aquí basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles andando en la siria concupiscencias embriagueces horquillas disipaciones abominaciones y idolatrías el apunto dice ya basta es suficiente el tiempo que anduvimos allá afuera haciéndolo malo haciendo el pecado oiga pero hay gente que no le basta todavía ese tiempo que vivió en el mundo haciendo los malos haciendo el pecado haciendo la maldad y todavía estando en la iglesia todavía estando en las cosas de Dios quiere andar haciendo las cosas del mundo y el otro se lamenta y dice ah que no la conocí cuando no la conocí pero la Biblia dice que ya es suficiente que ya basta el tiempo pasado donde estuvimos nosotros revolcándonos y arrastrándonos en el pecado hay que hacer un alto porque no hemos sido creados para eso hemos sido creados para buenas obras hemos sido creados para que honremos a Dios para que glorifiquemos a Dios a través de las obras a través de nuestro testimonio a través de una vida recta a través de una vida pura a través de una vida de transparencia a través de una vida de integridad para eso nosotros hemos sido creados para que de esa manera glorifiquemos a Dios dice que a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja sí porque al impío les parece cosa extraña que usted no vaya a una fiesta bueno que hay algunos cristianos que todavía no hagan fiestas alcohólicas necesitan todavía arrepentirse convertirse a Dios como dijo como dijo Juan arrepiéntase conviértanse vayan y den frutos de arrepentimiento digo Juan porque el fruto de arrepentimiento es el que te lleva a que tú ya no haces las mismas cosas que antes hacías sino ahora obras en justicia obras en amor obras en misericordia porque al mundo le va a aparecer cosas extrañas que te tienen una invitación a una parranda a un baile y que tú no vayas y te van a ultrajar por eso te van a decir que tú quizás no eres de la familia o que tú quizás no eres un amigo porque no vas nosotros no podemos comprometer hermanos nuestros valores nosotros no podemos comprometer nuestra fe por una por una simple amistad si quieres ser mi amigo que sea mi amigo y si no que no sea mi amigo pero porque es mi amigo yo no voy a ir a meterme a hacer y a practicar las cosas que ellos practican tiene que haber una diferencia Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos un pueblo separado del mundo no podemos revolverlo y confundirlo con el mundo no podemos hacer las mismas cosas que ellos hacen aunque a ellos les parezca cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfrenos con ellos ellos no entienden porque ellos están cegados ellos viven en pecado pero nosotros tenemos la revelación de Cristo y nosotros tenemos la revelación de Dios del Espíritu Santo amén pero ellos se darán cuenta al que está preparado para gustar a los vivos y a los muertos un día ya van a tener que hacer van a tener que responder por cada borrachera por cada pecado por cada hurto por cada robo por cada trine porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean buscados en carne según los hombres pero vivan en el Espíritu según Dios el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración ante todo tener entre vosotros perdiente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados hospedados los unos a los otros sin murmuración cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministra conforme al poder de Dios al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria el imperio por los siglos de los siglos gloria al Señor si alguno habla o si alguno ministra ministre conforme lo que Dios le ha dado para que en todo dice que Dios sea glorificado porque nosotros nuestro compromiso nuestra responsabilidad es glorificar a Dios a través de las obras a través de lo que nosotros hacemos es glorificar a Dios y para terminar le voy a leer aquí primera de Corintios capítulo 6 del 12 al 20 y ahí culminamos creando con un propósito primera de Corintios capítulo 6 verso 12 al 20 todas las cosas me me son lícitas más no todas convienen todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor ¿para quién es el cuerpo? usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo porque el cuerpo que yo tengo es para el Señor seguimos y si Dios levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna de ninguna manera o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él huir de la fornicación la cual cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu de Dios y que no sois vuestros no somos dueños de nosotros mismos porque habéis sido comprado por por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios hemos sido creados con el propósito de buenas obras para que glorifiquemos a Dios entonces es necesario que incluso santifiquemos nuestro cuerpo para que glorifiquemos a Dios porque nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros sino que nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque porque nuestro cuerpo es miembro de Cristo porque nuestro cuerpo es el templo y es la morada del Espíritu Santo de Dios y por eso es que aún con nuestro cuerpo con lo que nosotros vemos con lo que nosotros oímos y con lo que nosotros hacemos debemos de glorificar a Dios porque hemos sido creados para buenas obras y así es haciendo buenas obras es como nosotros cumplimos el propósito original de Dios glorificando a Dios con nuestras obras glorificando a Dios con nuestro cuerpo porque para eso hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre y cuando le damos gloria y le damos alabanza a Dios es cuando hemos crucificado nuestro cuerpo nuestras pasiones y nuestros deseos y decimos como dijo Pablo ya no vivo yo mas Cristo vive en mi y lo que ahora vivo en la carne no lo vivo para echarme un cigarro no lo vivo para echarme cerveza no lo vivo para contarme con un hombre con una mujer sino que lo que ahora vivo en la carne lo vivo para quien para el Señor porque somos del Señor así es como viven los que son de Cristo gloria al Señor bien hasta aquí llego con esta meditación de la palabra del Señor y espero que día con día podamos esforzar para que podamos glorificar a Dios con la persona y con nuestro pueblo va a quedar nuestro hermano Alfredo ¡Gracias!